Muy buenas a todos familia, soy Putupin y bienvenidos a un nuevo vídeo de Honkai Star Rail En esta ocasión os traigo nada más y nada menos que una Firefly E6 con cono S5 Vale, aquí lo tenéis, el cono S5, full dupes, rastros obviamente todo turbo subido Y con unos atributos base de 147 de velocidad, 2542 de ataque base y 300 de ruptura de base Sin equipo ni nada, ¿por qué no? A ver los artefactos que le ha sacado 16 de ruptura y ataque, 18 ruptura y ataque, 18 ruptura, velocidad, ataque, velocidad, ruptura Ataque, ruptura 16, ataque plano, ruptura, velocidad, bueno, está bastante bien Bastante, bastante, bastante bien, obviamente el cono es que le da 100 de ruptura O sea, es que, claro, ¿cuánta ruptura tiene? Pues como la mía, más 100 del cono Muy loco Y además en este vídeo no solo pretendo enseñaros a Firefly Sino que pretendo también hacer una comparación de Firefly versus Boothill Puesto que Boothill también está E6, ¿vale? Y también está con el cono S5 Y lo que no tenía antes para hacer la prueba perfecta con Boothill era a Ruan Mei Que también está E6 con su cono S5 Entonces esto va a ser bastante loco Pero os vais a llevar, varios de vosotros, os vais a llevar una sorpresa Y simplemente vamos a probarlo y luego vamos a hablar del porqué ¿Vale? Porque yo entiendo que mucha gente ahora mismo está totalmente pensando ¡Buah! Firefly va a pegarle una paliza al pobre Boothill Y más en un modo de juego donde estamos con... ¿no? Estamos en un modo de juego de multitarget Boothill es unitarget, no sé qué, tal Solo os voy a decir que las cosas a veces no son como aparentan ¿Vale? Vamos a llevar aquí a Ruan Mei Vamos a llevar aquí a la que te cuento Loucha E6 Es verdad, creo que nunca he probado Loucha E6 Venga, va Vamos a probar el Loucha Vamos a probar el Loucha Venga, Loucha E6, tío Why not? Why not? Total, lo que yo vemos ahí en este cupo es igual, ¿no? Vamos a ver qué tal esta Firefly E6 Relax, relax Relax, dejadme atacar a mí un poquito también, ¿eh? A ver, pum Tiramos esto Ahí, ahí, ahí Cura a la gente, cura a la gente Luego, mira, tira una ulti aquí, fresca Aumentamos la velocidad Y aquí lo que vamos a hacer es pegarle un patadón a este ¡Pam! Patadón Y ahora Tiramos esto Tiramos esto ¡No! Se me ha muerto el cerdo No puedo hacer el truco Bueno, no pasa nada Yo solo necesito esto y ya está Porque creo que van a implosionar Creo que van a implosionar ahora mismo, ¿eh? Esto va a ser gracioso, gente What the fuck Mira, 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 mira ¿Qué es esta mierda? ¿Cuánta ruptura tiene? 615 Bueno, ataque 3000 justitos Velocidad 200 223 Vale Lo típico, ¿no? Nada mal Ok Pues le vamos a pegar aquí un poquito a esto A este le vamos a... Yo que sé Le vamos a pegar aquí Aquí esto Le ponen escuditos Toda la historia Sabéis cómo va Pero no importa Porque Vamos a hacer aquí con Numio Va Vale, este turno nos lo comemos No pasa nada Obviamente no hemos reseteado Porque ya habíamos reseteado antes Ha sido una pena Porque se ha quedado al 1% Me va a pegar Porque le gusta pegar Vamos a hacer esto Para curarnos un poquito Porque si no Vale Hacemos esto Vamos a... A pegar A pegar Y ahora antes de que se acabe el Condumio Hacemos así Brrrra Y ahora Lo matamos ya, ¿no? Toma 800 de... Bueno Vale, bien Ni ciclo 0 ni... O sea, ni ciclo 1 Ni RNG Ni hostias Ya habéis visto Cómo revienta Firefly E6 En una situación Donde tenemos Un nivel bastante cabrón Con el Argenti Que tiene 40.000 historias Ahora quiero probar otra cosa Que es el Boot Heal Que es un Itarget Es un Itarget el Boot Heal, gente Pero para hacerlo Me ha dicho Que tengo que cambiar Las botas Y darle las botas De Firefly A el que te cuento No, espérate Si las botas buenas Las llevaba el Boot Heal En realidad Ah, era al revés Bueno Tampoco cambia muchísimo Tampoco O sea, lo que hemos visto Me parece una locura Igualmente O sea, lo que hemos visto Me parece una auténtica locura Vamos igualmente A probar ahora Boot Heal Creo que en la misma situación Pero quiere que lleve A Sparkle Pero es un poco Hacer trampa, ¿no? Llevar a Sparkle A ver Ah, pero que la quieres O sea, me dices Que la lleve Sin... Pierdes el daño Ultra ruptura O sea, quieres Que lleve A Fushuan Pero Fushuan ¿Por qué? O sea, antes que Fushuan Me llevaría A Robin ¿No? La pasiva de dos cuánticos No, 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 no Te estás confundiendo John La pasiva de cuánticos Solo le aplica A los cuánticos No le aplica A Boot Heal No le aplica A Boot Heal La pasiva de dos cuánticos Vamos a sacar Muchísimo más daño Con esta combo Que con Fushuan Yo lo pruebo Como me lo has dicho Pero te digo Que con Robin Vamos a pegar Pero infinito más Vamos a ver A ver Uno Dos Sin ir a ultra ruptura Igualmente Luego lo quiero Luego quiero Probar con Con ruptura También Con el equipo De ruptura Lo suyo Es enchufarle Al cerdo Primero ¿No? En plan Tomar por culo Cerdo Vamos a tirar Aquí le tiro La ulti Esta misma ¿No? Que maldad A ver A ver Qué pasa Bombazo ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? What the fuck Uy me he equivocado Bueno no pasa nada Supongo Me lo he hecho mal He jugado mal Pero Voy a volverlo a hacer Que me he jugado mal A ver Espérate Nos cargamos a estos Dos Ponerle el duelo Antes de la R ¿Ah sí? Pero si la one shotea Igual Si le he metido Un one shot Igual Tío What the fuck O sea En verdad Podría hacerle el duelo Y cargarme al cerdo Igual No Porque tenemos que hacerle Ruptura primero ¿No? Claro Pero ahora sí que lo bajo ¿No? Mierda He perdido la habilidad Bueno Supongo que no pasa nada Voy a cargarme El escudo nos joda El escudo tío Es muy hijoputa Es muy loco El cerdo tomar por culo Ahora Boom Un millón setecientos ¿Qué? Vaya bombazos O sea Gente Que no es el Que no es el universo simulado Ni nada raro ¿Sabes lo que te digo? Lo matamos así Ah no Porque es que nos falta Vamos a Matar al cerdo Escúchame Quiero pegarle una hostia Pero más fuerte Ahora no puedo Tengo que sí o sí Matarlo ya Bueno Bueno Un millón seiscientos Como veis Pega bastante Pero quiero probarlo Quiero probarlo De verdad O sea Ahora mismo está en modo ¿No? En modo Destructor de mundos Pero creo que podemos Sacarle más daño Aunque quizá lo matan Quizá lo matan Pero tiene que ser gracioso Con esta ¿No? Claro Claro Sin sustain Quizá no aguanta Sí Es obvio ¿No? Pero Quizá no atacan ¿No? Buah no llega No llega No llega Por muy poco No llega A atacarla A Robin Y con eso ya Teníamos el turnito Vamos a intentar Chequear A ver si Atácale a la Robin Hombre Ahí está Mira Mira Ya está Ya está Ya está Tranquilo Tranquilo Lo tenemos Mira 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 Se viene Se viene Se viene Se viene Por culo Puto Dios Pum Vete Al cero De 800k Pum Pum Sin sustain A tomar por culo Tío ¿Qué quieres sustain? Hostias Vaya bomba Tú Y ahora nos falta El team Convencional El team De ruptura Y eso El de ruptura Podemos ir Con Con el mítico Galaguer O lo que sea Es que Llevar a la aventurina Es un poco Injusto Pero lo vamos a llevar Lo vamos a llevar Hostia tú Vaya locura Vaya locura Amigos Obviamente El pequeñín A tomar por culo Que nos da un turno extra Y nos da una carga Entonces nosotros cargamos La E No disparamos Tiramos la ulti Y luego Y luego disparamos Así cargamos Energía extra Y así además Le rompemos a full Como veis Que pega durísimo Ahora nuestro amigo El Beto Revienta Pum Pum Y ahora La idea es Pim 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 No lo matamos ¿No? Por muy poquito No le bajamos A full Lamentablemente Claro Si no te renta Guardar la R Si va a hacer el wombo Combo Supongo ¿Cómo lo puedo cargar? Si Oh Le puse la barrera Es igual Ah no No es igual Tenía la E fijada Una putada Y ves Aquí no hacemos Ciclo cero Lamentablemente Si 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 Se nota lo que dice Pierde mucho En esta compo Sin Sin Bronia O sin O sin Hanabi Pierde bastante Si Pierde bastante 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 A ver Yo de aquí saco una conclusión Bastante clara ¿Vale? Y es que Buthill es un mejor personaje Para hiperballenear Que Firefly Firefly y sus dupes No la mejoran tantísimo Y tampoco tienes opciones Tan buenas Para llevar como supports En cambio A un Buthill Le puedes poner una Robin E6 S5 Le puedes poner Una Hanabi E6 S5 Una Runway E6 S5 Lo aprovecha todo ¿Sabes? Lo aprovecha todo Firefly No te aprovecha El cono de Runway No te aprovecha La E2 De Runway No te aprovecha El crítico Por realidad ¿Sabes? O sea Es un personaje O sea Vamos a decir Por ejemplo Firefly Es un personaje Cabaje Inversión Es un personaje Que E0 E1 E2 Con cono Sin cono Es una aberración ¿Vale? Es una aberración Es increíble Pero A nivel de ballenear Y tener equipos Hipertochos Buthill acaba escalando Superando a Firefly Superando a Firefly Y esto Y esto gente Que estáis viendo Lo hemos visto En multitarget O sea Imagínate un nivel Donde tenemos Solo un enemigo Y no un Gente que nos saca 40 bichos ¿Me entiendes? ¿No? Que tenemos un sitio Con un enemigo Bueno Ahí ya Buthill Es una barbaridad ¿Sabes? No tiene ningún sentido Pero claro Por contraparte Buthill E0 Sin cono E1 E2 Está bien Porque a mí me sorprendió Bastante Pero creo que Firefly está mucho mejor A baja inversión Firefly está mucho mejor Además que un Buthill Para farmearlo Y equiparlo Híbrido Como ha hecho John Telita Telita ¿Vale? Porque tienes que sacar Artefactos ¿Me entendéis? Realidad de crítico Daño crítico Rutura Bueno La pechera Está en ello La pechera Está en ello Mi hombre John Está en ello La pota Sí que está Bastante bien Claro Es que Un personaje Como Buthill Te pide Que si Bueno físico Que si Realidad Que si Daño crítico Que si Ataque Que si Rutura Te lo pide Todo Te lo pide Todo Está a la altura Por ejemplo De Chueji O sea Chueji Pues también Lo pide todo Entonces pues claro Se complica Pero el techo Del personaje De Buthill Está mucho más alto Que el techo De Firefly O sea Firefly es un personaje Que E1 E2 Con personajes Pseudo Free to play ¡Pum! Te pega un petardo Increíble Y tiene un poder Con una inversión Mínima En artefactos En dupes En conos En personajes Que la acompañan ¿Sabes? O sea Una Ramei E0 Con el cono Es que encima El buffo del cono Ni le sirve A Ramei Para Firefly Una Ramei E0 Con el cono De imagen del recuerdo Luego Un trazacaminos Con el cono De imagen del recuerdo Con el set De ruptura Que yo de hecho Veo que llevas El trazacaminos Con esto Y te recomendaría Que lo llevaras Con esto Yo creo ¿Vale? Si puedes sacarle Este set Al trazacaminos Le pondría este set Que le da renta De ruptura A todos los miembros Del equipo Bastante bien Y 16 Para él ¿Sabes? Al final Es un equipo Muy free to play Muy free to play ¿Vale? Muy 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 free to play El que puedes sacarle De Firefly Y te da un resultado Increíble El tema es que Un boot heal Empieza a escalar Te aprovecha El cono De ruptura Ah no Que lo lleva El set Este Amigo Lo llevas Con Roamay El set Este Si claro Lo llevas Con Roamay O lo llevas Con Obviamente Si si Está bien Está bien Nada muy loco Muy loco El boot heal La verdad Muy loco El boot heal Sinceramente De aquí Tomar vuestras Propias Conclusiones Yo mi Conclusión Es clara Boot heal A hiperinversión Es un personaje Loquísimo Firefly A muy poquita inversión Es Jesucristo Pero luego Empieza a decaer Hasta el punto De que boot heal Siendo unitarget Gana Firefly En multitarget Delita Vale Delita Así que nada gente Espero que os haya gustado El vídeo Like si así ha sido Suscribiros para más Y nos vemos En el próximo vídeo Sean felices Peace